¡Vamos rápidamente camino de la tertulia! Tenemos a Gabriel del Vea, a Dieter Brandao, a Cristian Campos, que viene de Barcelona. Vamos a ver cómo se ha visto esta aparición del rey. Pero antes con Iberdrola les vamos a contar cómo está el tiempo. En Iberdrola trabajamos en equipo para ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes. Haga el tiempo que haga. Bueno, pues el tiempo que hace es semi-veraniego. Dicen que a lo mejor la semana que viene empieza a llover, pero aquí solo caen chufos de punta político-institucionales. O sea, hoy es un día que no va a llover ni en los Pirineos. Nada, nada. Hoy nada. Fielos despejados y ambiente caluroso casi. Hoy en Madrid nos vamos a ir, como todos los días, a los 29 grados de máxima. Como casi todos los días, 34 de máxima es lo máximo. Pero no en Córdoba, que descansa un poco la pobrezca y lleva tres meses. Pero Badajoz, Sevilla y la trópica lorense se plantan en 34 grados de máxima. Estamos a 4 de octubre, 34 en lorense. En fin, pues eso hace un buen vino. Y la mínima, 7 en Soria. Iberdrola, buenos días. ¿Puedo ayudarle a ahorrar? Hola, ¿qué tal? Mira, tenemos una segunda residencia para los fines de semana. ¿Existe un plan para pagar menos esos días? Sí, el plan fin de semana. Pagará mucho menos todos los fines de semana del año. Es el plan que más se adapta usted, ¿verdad? Plan es a tu medida de Iberdrola. Tú eliges cuándo pagar menos por la luz. Infórmate en iberdrola.es Bien, vamos con Javier López Tofiño y Sara Sanz. Brevemente lo he comentado a las 6, lo he comentado a las 7, no voy a insistir a las 8. Cuando peor estaba el partido. Estamos perdiendo 0-4 en casa. Nos hemos quedado con 9 y el árbitro es de Robles. O sea, es del farsa. Dice, cuando peor estaba, bueno, pues sale del banquillo el que nadie esperaba y empieza a repartir esto para, ¡pum! Por la escuadra, ¡pum! Por las piernas del portero. Y dice, anda, pues llevamos 2-4. Lo mismo ganamos. Yo no sé si vamos a ganar. Pero en todo caso, las batallas que se pierden son las que no se dan. Y el discurso ayer del rey fue el discurso del rey de España. Ayer, Felipe VI se jugó su corona, su dinastía, la corona de la niña, la princesita Asturía, que es la más guapa que ha habido en España, desde Isabel de Portugal y de España, la mujer de Carlos V, primero de España y quinto de Alemania, pero la reina más guapa que hemos tenido en la historia. Todos los poetas de la corte enamorados de ella y con razón. Tenía tal carácter, aquella rubia, una rubia, bueno, impresionante, ahí están los cuadros de Tiziano, que cuando dio a luz a Felipe II, se negó a gritar. Decía que las reinas no se quejan. Y dijo, por la portuguesa, decía, ¡Eu morreré! ¡Mes non gritaré! Y le decía el haya, le decía, ¡Señora, gritad! ¡Si es mejor, sale mejor! ¡Eu morreré! ¡Mes non gritaré! Claro, Garcilaso de la Vega, que eso neto no lo iba a hacer, pero hombre... Bueno, pues ayer, cuando menos lo esperaba, cuando todo el mundo estaba allá, pues nada, nos vamos todos a ferir espárragos, aquí nadie levanta la voz, aquí se lo mandan los sicarios, abyectos del golpe de Estado, aquí ya se nos lleva por delante la ETA, Podemos, Coleta Borroca, toda la basura y tal. Cuando el gobierno había desertado, la oposición estaba con el golpe, va de pronto, aparece el rey. Yo confieso que, a pesar de que sabía que, lo dije aquí, la noche triste, el domingo, digo, es que encima, Rajoy ha usurpado las funciones del rey, sabiendo que el rey tenía intención de salir en televisión, en el mismo momento del golpe, diciendo que hasta aquí hemos llegado. Lo sabía, y lo sabía Rajoy. Y por eso Rajoy se comportó con la villanía que en él es habitual, diciendo que él convocaba todos los partidos, con lo cual esto se retrasó, pero lo que no ha querido esperar el rey, es a que proclamen la república. Todos, todos los golpistas, empezando por los amigos de Soraya, los de la Sexta, todos, por supuesto, Cocomocho, La Forcadel, toda esta patulia, tienen que estar en la cárcel. Todos los medios de comunicación golpistas tienen que estar cerrados, y sus dueños en la cárcel. El golpe de Estado, o lo gana el Estado, o lo gana el golpe. Y no hay alternativa. Y cuando hay cientos de miles de energúmenos, de gentuza en la calle, atacando a la gente decente, solo tienes dos alternativas. O haces como no pasa nada, como que no pasa nada, Soraya, Mariano, Sánchez, y toda esta patulea, o dices, hasta aquí hemos llegado. Que es exactamente lo que dijo ayer el rey. Es inadmisible lo que está admitiendo Mariano. Es intolerable lo que está tolerando Mariano. No vamos a permitir lo que está permitiendo Mariano. De ninguna manera vamos a transigir lo que está transigiendo Mariano. Y no digamos Sánchez, que es mucho peor todavía. Ayer lo dijo aquí Jaime Mayor Oreja. La situación a que hemos llegado solo tiene dos salidas. O bien el referéndum pactado con la independencia a plazos de al menos siete comunidades autónomas. O bien empezar la reconquista. Que vamos a admitir esta batalla la hemos perdido. Como no la hemos dado, la hemos perdido. Y hemos perdido esta batalla. Eso no es perder Cataluña, es perder esta batalla. Una de las muchas batallas que hay que dar. Y hay que ir directo a la cabeza. Y decía Jaime Mayor, no puede admitirse que estén enfrente desde el poder legítimo, tú puedes tener a mucha gente. A muchísima gente. Lo que no puedes tener es además a las autoridades. Y el discurso del rey fue contra las autoridades catalanas que se habían revelado de forma inadmisible contra la legalidad que representan. Y no estaban de acuerdo. Es que eso es de sentido común. Solamente en un gobierno de escarabajos, berberechos, una almeja, tres gusanos, no sé, una pulga, cosas que hay en este gobierno, pues se puede pensar que sin hacer nada tú puedes ganar algo. Hombre, no. Hombre, no. Solamente una oposición de descerebrados puedes pensar que poniéndote al lado de los que quieren cargarse España vas a tener el poder en España. No vas a tener ni España ni poder. Bueno, ayer, después del discurso del rey, que es el más importante que se ha hecho mucho más que el del 23F, pero el 23F, el rey que fue bastante responsable con el PSOE del golpe, ya había ganado. O sea, cuando sale en televisión ya había ganado. El rey anoche salió cuando vamos perdiendo. Eso tiene mucho más mérito. Se la jugó de verdad y habló muy bien. Habló muy bien, es que todo lo que dijo es ni diálogo ni todas las ideas son legítimas, van a ser todas las ideas legítimas, hombre. ¿De qué? Todo se puede discutir. ¿Cómo que todo se puede discutir? ¿Qué exandece es esa? Eso es una cosa bien que lo diga el Ferreras, que ahora se queja y dice que le amenazan de muerte a el querido, a otros los matan. Tus amigos, tus amigos, los golpistas, los etarras, a otros los matan. No les amenazan. Ay, es que me han amenazado. Hoy no me digas, Antonio. Pues ya te voy a dar un manual de lo que se hace en estos casos. Pero tú eres el principal responsable del golpismo en España. porque otros son imbéciles. Pero tú, Antonio, no eres imbécil. Tú eres malo. Tú eres el responsable del 11M, de la manipulación del 11M y del cerco de las sedes del PP. Y ayer estabas el primero en la sede del PP de Barcelona acaudillando ya de nuevo el asalto a las sedes del PP. Tú, que te has hecho multimillonario con el PP de Soraya. Y sale, ay, es que me han amenazado muchísimo. Ay, no me digas, Antonio. Te han amenazado. Yo te diré cómo se pasa. Cobardes que sois. A favor de Soraya, claro. A favor de Corriente. Pues el discurso del rey, y repito, vamos perdiendo, que conste que vamos perdiendo. Mientras en España no se puede estudiar en español, hasta en el último pueblo de España vamos perdiendo. pero el discurso, a pesar de que los tontos de Podemos, que es que vamos, es que no cabe un tonto más, analfabetos, analfamatos, no saben ya ni el año en que viven, ni el dinero que roban, o sea, es que no saben nada. Y dice, se ha puesto del lado del PP, vamos a ver, pero son merluzos, habéis visto el discurso. Pero si eso es la moción de censura que tú no te atreviste a presentar, Pablo Lenín, porque dejaste que hablara la voz de su amo. Y sí que no te enteras de nada. Sale Spivlak diciendo en 44 años el discurso más irresponsable de la monarquía constitucional. Hombre, yo no sabía que Franco era monarca constitucional en 1973. Esto es nuevo, Spivlak. Esto lo has aprendido o te lo ha enseñado Carmena, porque Carmena estaba ahí ya el día en que Carlos III ya empezó a perder un poco la vista. Carmena era vieja cuando era joven Isabel la Católica. Bueno, cuando Ana Blanco empezaba a presentar los telediarios, Carmena se realizaba y no se retiraba. O sea, retirábamos ni con la excavadora. Pero lo importante es que el rey ayer dio ánimo a un país desanimado. Dio esperanzado a un país desesperanzado. Obligó a una clase política a recordar que tiene una obligación que es guardar y hacer guardar la Constitución y que el que no guarda la Constitución tiene que ir a la puñetera cárcel. Los golpistas tienen un sitio. O el gobierno o la cárcel. No hay término medio. Ayer, ahora lo escucharán, todavía estaba diciendo Soraya que hoy son las 8 o 17 minutos. 18. Palabra que me voy a callar en minuto y medio. pero ayer Soraya dijo que estaba totalmente controlada la situación. Había 300.000 personas en la que ella saltando hasta Caprabo. Que tenía controlada la situación y estaba cercada por Ferreras y sus sicarios, por sus amigos, los amigos de Soraya. Estaba la sede del PP de Cataluña, la sede de Ciudadanos. Estaba al vio llorando y lo tenía todo perfectamente controlado. ¿Qué hace el CNI en manos de esta inmútil? ¿O de esta traidora? Caben dos posibilidades. Que esta es la jefa del golpe o que es tonta hasta almorzar y después todo el día. En cualquier caso hay que echarla del gobierno. Pero en fin, vayamos con lo que dijo el rey que luego no comentó ni Mariano ni Pedro Sánchez. Échale guindas al pavo. O sea, en una situación de crisis, que no hay crisis, decía Mariano y el rey dijo que no hay crisis, si esto no es crisis, no contestó ni el jefe del gobierno ni el jefe de la oposición cómo se sentirían de aludidos. El rey Felipe VI en un mensaje dirigido a la nación ha avalado la toma de las medidas necesarias para frenar a los golpistas y defender y preservar la unidad de España. En el momento más necesario con un gobierno paralizado y una oposición que muestra una doble cara, el rey hizo una defensa de la constitución ante las autoridades. Dijo que se han situado totalmente al margen del derecho y la democracia. El rey denunció la actitud del gobierno de Cataluña al que acusó de una deslealtad inadmisible. Felipe VI les acusó además de socavar la armonía y la convivencia en la sociedad catalana. El rey concluyó lanzando un mensaje de tranquilidad y esperanza a los españoles ante los que ratificó su compromiso con la unidad y la permanencia de España. Han quebrantado los principios democráticos de todo Estado de Derecho y han socavado la armonía y la convivencia en la propia sociedad catalana, llegando desgraciadamente a dividirla. Hoy la sociedad catalana está fracturada y enfrentada. Esas autoridades han menospreciado los afectos y los sentimientos de solidaridad que han unido y unirán al conjunto de los españoles. Todo ello ha supuesto la culminación de un inaceptable intento de apropiación de las instituciones históricas de Cataluña. Esas autoridades de una manera clara y rotunda se han situado totalmente al margen del derecho y de la democracia. Han pretendido quebrar la unidad de España y la soberanía nacional que es el derecho de todos los españoles a decidir democráticamente su vida en común. Esta situación de extrema gravedad que requiere el firme compromiso de todos con los intereses generales es responsabilidad de los legítimos poderes del Estado asegurar el orden constitucional y el normal funcionamiento de las instituciones la vigencia del Estado de derecho y el autogobierno de Cataluña basado en la Constitución y en su Estatuto de Autonomía. No puedo aplaudir porque tengo este tendón un poco fastidiado pero no tan fracturado como la sociedad catalana. ¿Qué ha dicho el rey? Lo que tenía que decir. El problema es que cuando nadie hace lo que tiene que hacer sale uno haciendo lo que tiene que hacer y diciendo lo que tenía que decir y nos quedamos todos atónitos. Y ahí va. Ha salido el sol. Por el Este y dice no, es que el sol tiene que salir por el Este lo raro es que salga por el Oeste. Bueno, claro, sí, claro visto así bueno, pero entonces este muchacho se la ha jugado no es un muchacho es un hombre claro que se la ha jugado bastante más que su padre entonces vale más vamos sin comparación y además nos roba y entonces ahora pues con el rey con el rey nos falla el gobierno nos falla la oposición bueno, por lo menos el rey que es la historia de España dice no tiene un poder ejecutivo no, pero tiene un poder moral y tiene un poder simbólico es esencial en el desfile del 12 de octubre que será hasta el caer en 10 días vamos a ver a quién aplauden vamos a ver a quién aplauden anoche lloraban los policías que están cercados en Cataluña lloraban viendo al rey y no salió de uniforme militar porque es un poder civil porque es un rey constitucional a eso no se le quedaron con las ganas que la gestualidad que tenía que se le veían con ganas de es que hemos visto lo que le hicieron en agosto a este hombre que es un buen hombre es una buena persona es un tío listillo como su padre astuto y tal una persona decente ya lo sé es muy raro no ha salido Grecia yo que sé pero el caso es una persona decente lo que le hicieron en Barcelona que lo podían haber matado por culpa del Valdragas de la Moncloa los necios que rodean a don Vagancio necios redomados lo que tragó el rey allí diálogo que diálogo que aquí que hay que dialogar que hay que meter en la cárcel a los golpistas se cuenta que su padre que fue gran responsable de 23F cuando salió cuando ya la cosa estaba vencida pero en fin lo había grabado dos horas antes todo hay que decirlo por indicación de Sabino no ni hablar ni hablar ni hablar todos sabían de dónde venía el golpe de la zarzuela de armada el jefe de la casa del rey antes de Sabino si es que había estado hasta tres meses antes y con quién se había reunido con Enrique Mujic es un alcalde de Lérida el que echara a Suárez por lo civil o por lo militar y se fue la víspera y dieron el golpe cuando ya no había necesidad eso es lo que pasó pero ese se cuenta que esa noche le dijo Juan Carlos a Felipe no te duermas que tienes que ver cómo se según algunos cómo se para un golpe de estado según otros cómo se guarda una corona pues anoche el rey se jugó la corona pero se la jugó por España si el rey ha de ser rey espero que lo sea muchos años es porque sea el rey de España no de la confederación de repúblicas soviéticas del jardín de Robles a eso no hace falta ningún rey si no hay España no hay rey de España para que haya rey de España tiene que haber España parece que es el único que se ha enterado porque al gobierno de España nada la oposición bueno la oposición si es una oposición a España en fin el pey y Ciudadanos aplaudieron el discurso del rey el partido socialista aunque se sitúa del lado de la constitución en público en privado varios de sus dirigentes han asegurado que han echado en falta una apelación al diálogo lo mismo que Podemos Iglesias ya tenía preparada la reacción a este discurso antes de que Felipe VI hablase le digo al rey no votado no en nuestro nombre en la misma línea también el endacari vasco Inigur Cuyuk en Twitter dijo que estaba perplejo máxima perplejidad y añadió máxima preocupación escuchamos a Pablo Casado y al socialista Gómez de Zenís queremos unirnos al mensaje de tranquilidad que el rey ha lanzado a todos los españoles en especial cuando se ha dirigido a todos los catalanes para decirles que no están solos que la corona una vez más y el gobierno de España está con todos los que están comprometidos en la construcción de una democracia ejemplar y de un sistema de un Estado de Derecho que va a seguir funcionando nosotros los socialistas coincidimos con el jefe del Estado en la defensa de la Constitución Española del estatus de Cataluña de la legalidad y el Estado de Derecho y de la integridad territorial del Estado ¿y por qué vosotros los socialistas estáis en muchos ayuntamientos defendiendo el golpe de Estado y por qué IZ la agogó dice que quiere un referéndum legal pactado que se pueda destruir la soberanía nacional vamos a ver vosotros los socialistas entendéis que si se vota si se puede votar si se rompe el Estado ya ha roto la soberanía es decir si los catalanes pueden decidir si rompen España ya la han roto porque les das la soberanía de poder decidir si vamos les das la posibilidad les concedes el hecho de ser un Estado soberano que puede decir están en España o no el hecho de votar la independencia supone tener la independencia si no se tiene la independencia no puedes votar ¿lo entendéis los socialistas? vais a entender hombre ¿qué vais a entender? si estáis en la procesión y repicando bueno ¿y qué dice Cocomocho? porque no lo han detenido todavía son las 8 y 26 no lo han detenido que va a proclamar la república puede proclamar lo que le dé la gana mientras lo metan en la cárcel y a todos con ello pero se está produciendo en Cataluña algo que está desvelando la verdad la verdad sobre Cataluña lo que está tapando el gobierno lo que está tapando la oposición y lo que está tapando todos los medios de Soraya y los medios separatistas abyectos totalitarios repugnantes que se han inventado no se sabe muy bien qué masacre 800 heridos y hay dos hospitalizados y uno es un anciano de un infarto dice que la policía le ha dado a un anciano lo estaba atendiendo porque le dio un infarto se ve que habría leído la vanguardia tú lees a Juliana y tu salud cardiovascular está en peligro o sea hay un hospitalizado hay un detenido cuando ha habido cientos de miles perpetrando un delito de sedición de rebelión que se han enfrentado violentamente a la policía y hay un hospitalizado sale el conde de Godó es decir el chico de Soraya Soraya tiene sus chicos en la prensa son Ferreras naturalmente Cebreán por supuesto y Godó le han roto a una que sale allí ay 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 y sale en la vanguardia luego enseguida Pep Guardiola que mea colonia dice que le han roto uno a uno los dedos por querer votar y fíjate oye que acierto porque en el momento de votar darle a todos los dedos rompérselo habrá sido con una pistola de alta precisión me rompieron los dedos uno a uno y me tocaron las tetas me tiraron por el suelo y luego tal y sale la tía diciéndolo vale tiene al parecer una capsulitis en un dedo capsulitis es una cosa molesta ¿verdad? pero la puede tener porque ha leído a Juliana o ha leído a Raola en cuyo caso se le va a extender a otro dedo la mala prosa tiene estas cosas produce reacciones alérgicas y encima la vendaron mal para la foto de la vanguardia le vendaron la mano que no era y está la mano rota todos los dedos rotos está manejando el móvil y va con la mano la otra la derecha que era la otra la que estaba destrozada con los martillos los malditos policías españoles la habían roto dedo a dedo bueno resulta que no le pasaba nada tenía todos los dedos bien estaba con el móvil pero como tenía que ir de víctima le vendaron mucho la otra mano y sale en la vanguardia ¿creen que la vanguardia ha pedido perdón por mentir? ¿no? y Guardiola citando a la vanguardia dice le han roto los dedos uno a uno por mentir por votar digo eso mentir mentir Guardiola cuando ha mentido Guardiola cuando nació se llamó Alama y Pepa y dijo que era Pep que gentuza que gentuza pero son los amigos del gobierno mientras tanto esto es lo que sucede en Cataluña en las últimas dos semanas han tenido lugar hasta 107 actos de linchamiento contra la policía y guardia civil en Pineda decenas de personas se concentraban a las puertas de los hoteles en apoyo a los agentes y en el centro de Barcelona cientos se manifestaron con banderas de España en el radio los sindicatos policiales se quejan de abandono y de que los mosos tengan acceso a información confidencial el acoso se está extendiendo en las escuelas contra los menores hijos de guardias civiles o contra aquellos que se manifiestan a favor del Estado español el lunes en un instituto de San Andreu de la Barca en Barcelona un profesor llegó a pedir a los alumnos que levantase la mano aquel que aprobara la actuación de guardia civil y policía los cinco que lo hicieron fueron castigados sin recreo en el radio el coordinador de la asociación española de guardias civiles Bartolomé Barba ha asegurado que han recibido miles de denuncias similares esto no es de hoy el sistema de inmersión lingüística educativa que hay en Cataluña yo ya lo padecimos en el País Vasco y estamos pareciéndose alarmantemente a lo mismo o sea en los colegios no es que los niños entre niños le dicen tu papá me pega mi papá no no es que los profesores en las clases señalan a los niños que no siguen una determinada ideología o sea lo señalan hasta el punto de que lo sacan al patio a unos sí y a otros no bueno aclaro porque conozco al conde de Godó a sus sicarios cuando digo que engañó a su madre evidentemente ni Pep o lo que sea Guardiola o sea antes era José cuando era capitán de la selección española de fútbol porque fue el medio centro organizador de la selección española de fútbol es el prepiqué no sé si fue si es Pepa María Josefa me da exactamente igual no tengo ninguna nada que decir sobre las opciones sexuales de este farsante ahora este farsante este siniestro farsante que es el Guardiola que es el modelo de toda la farsa del farsa del Nuremberg del separatismo catalán que es el Nou Camp el que representa perfectamente que parece que vuelve Guardiola yo espero si en España hubiera alguien con un poco de decencia que ni los Guardiola ni los Piqué ni el Barça en pleno ni el Girona ni su madre estén nunca en la Liga Española en los próximos 10 años nunca entonces ¿dónde van a estar? en Catar con Roures que es su sitio en Catar que hay unos campos de césped donde se hacen millonarios todos y ahí hasta Xavi juega de juvenil a Catar y de entonces no va a haber Liga no va a haber Liga y el Español tampoco pero ¿qué se cree? es posible que rompan España pero hombre por lo menos vamos a defenderla de estos mangutas pues si además no tienen media torta si esto lo que hacen es abusar de su poder porque les dejan es el abusón del colegio porque no ha venido el primo de Zumosol como toques a este niño te arranco la cabeza no, no si es que se había caído el mea colonia diciendo le han roto ¿cómo decían? explícitamente decía ella decía ella misma me han roto los dedos uno a uno explícitamente explícitamente porque podían haberse lo roto implícitamente ella es una concejala de Esquerra sí, sí del adiposo perplejo o sea del que está siempre con el cocomocho el que se supone que manda aunque ahí manda la noia del desodorante o sea nunca nunca desde el 36 la horda se había adueñado de Barcelona como ayer qué espectáculo ahora recogen lo que sembraron y el primer sembrador ha sido el conde de Godó el primero que por cierto el rey podía haber rematado el discurso diciendo además Javier Godó ya no es grande de España y por cierto no vuelvo a tomar café en tu casa porque me lo envenenas qué mal café han dado siempre en la vanguardia dicho sea de paso para que vean cómo es el conde de Godó y a propósito del café estaba preocupado por su seguridad porque decidieron espiar a todo el mundo en Barcelona y dice vamos a ver cuál es el más tonto de Barcelona luego no ha sido tan tonto pero en fin entonces lo creían y yo creo que Godó es muy inocente tal que mira vamos a decir que tiene un problema de seguridad y que lo pague y van y le dicen que tiene un problema de seguridad que han descubierto unas cartas y tal y entonces le ponen a un espía para espiar con dinero del conde de Godó a toda Cataluña al cardenallu vaina martín ferran que en paz descanse espiaban a todos pagaba la vanguardia y un día estaban tomando café por eso digo que el café de la vanguardia es muy malo aparte de la prosa de la vanguardia que es horrorosa pero el café es muy malo están tomando un día el café va la secretaria de Godó siéntense tomen tomen con azúcar no es en azúcar y cuando está haciendo hace plac y le cae un micrófono y hay unos micrófonos que se ponen en las teteras y cafeteras que se supone que resisten claro que iba a pensar que una tetera ahí pues había un micrófono algo pasó el agua de Barcelona que es muy mala tenda mucha cal hizo plop y le cae al visitante de la vanguardia en la porcelanita le cae el micrófono que vergüenza tal y cual le grabaron hasta las partes él lo sabe muy bien él sabe que yo lo sé le grabaron todo todo lo más íntimo le pusieron otra grabadora en su propio coche dice no es por seguridad claro por seguridad y lo hizo grande de España campechano no sé no sé qué dinero le daría pero desde luego gratis no fue y dice la vanguardia la vanguardia que le rompieron uno a uno explícitamente los dedos ha pedido perdón la vanguardia por mentir tan descaradamente una pausa es la mañana es radio